Larry Rubin, que es representante del partido republicano, o sea, es el representante, digamos, del partido del presidente Donald Trump en México, dijo que las iniciativas que atentan contra la actividad empresarial, como las que buscan eliminar la subcontratación en México, o el llamado outsourcing, pueden significar un retroceso y ahuyentar a los inversionistas. Dijo Larry Rubin, hay que tener cuidado con los cambios estructurales que pueden afectar a la inversión y que pueden hacer a México menos competitivo, particularmente la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia, porque dijo creo que asusta la inversión porque quiere equiparar la terciarización como una actividad criminal. Él también, vicepresidente de la Concamín, subrayó que México ya atraviesa por una situación compleja en cuanto a seguridad, que es el tema de seguridad, un elemento que afecta, que ahuyenta a la inversión extranjera, y a eso ahora los empresarios enfrentan iniciativas como las de Napoleón Gómez Urrutia, que criminalizan actividades empresariales como la subcontratación, que es una modalidad de empleo común en los Estados Unidos y en Canadá, no solamente en México. ¿Cuál es el problema? Que está en camino la probable actualización, la autorización, la votación por parte de Estados Unidos del TIMEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Así que dicen los empresarios, dice Larry Rubin, de prosperar la iniciativa presentada por Gómez Urrutia en el Senado contra el outsourcing, se pondrían en riesgo unos 3 millones y medio de empleos que están subcontratados según la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Así que como si algo le hiciera falta al complejo escenario económico de México por las condiciones mundiales, por las condiciones de inseguridad que hay, encima tienen que lidiar el gobierno porque finalmente termina en terrenos del gobierno. O sea, aquí la secretaria de Economía, la secretaria del Trabajo van a tener que entrarle al toro con estas iniciativas del señor Gómez Urrutia, que mañana se los voy a platicar, está usando esta iniciativa como una medida de chantaje. De verdad, en Morena no sé dónde, quién les vendió la idea de meter a las filas a este hombre que el presidente anda con su agenda bien complicada, bien difícil, con un montón de críticas y tienen este personaje metido ahí. No lo veo de otra manera, para dinamitar el curso de la Cuarta Transformación en temas laborales y empresariales. Pero bueno, por alguna razón decidieron que ahí estuviera. ¡Gracias!